Para ponerlo rápidamente en contexto, acabo de encontrar un mod en la Workshop de Steam el cual nos hace que tengamos esquizofrenia dentro del juego. Esto mismo hace que escuchemos, veamos y hayan cosas que en realidad no están ahí. Así que el día de hoy vamos a ser esquizofrénicos por completo en Let's 4 Dead. Recuerda que si tú quieres este mod, aquí abajo en la descripción va a estar para que lo pruebes y lo instales en tu Let's 4 Dead. Y recuerden recomendar más mods de este estilo o mods más difíciles para que los probemos en Let's 4 Dead. Y si no sabes con qué comentar, la palabra del día para que comente será polémica. Con esa palabra podrás comentar o hacer una oración en los comentarios. Y antes de comenzar te quiero invitar que por favor te suscribas al canal y actives la campanita. Ya que si te suscribes al canal, activas la campanita y sobre todo le dejas tu like a este video, te lo agradeceré demasiado. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Vamos a comenzar buscando el tremendo mod, ya que este mismo es una mutación. Y aquí lo tenemos, esquizofrenia. Es solamente de un solo jugador. Así que hoy vamos a jugar en pantanos, a ver qué es lo que sucede. El día de hoy Rochelle va a ser la esquizofrénica. Vamos a comenzar avanzando tan tranquilamente. Y por aquí nos podremos encontrar a lo mejor a nuestros primeros infectados a huevo. Nuestros primeros comunes. Que se mueren como si nada. Y no sé qué es eso que se acaba de escuchar. Parece que fue un chango. ¿Y Rochelle se rió de la nada por sí sola? Ah, y si se lo están preguntando, la mutación viene con vida infinita. Y no, los infectados cuando me pegan no me bajan vida. Tiene vida infinita. Para que no digan que yo le puse trucos, ¿eh? Vamos avanzando tranquilamente. Y se escucha a un smoker. Y escucho a un jockey de la nada. A él hizo un charger. Se escucha de todo en este momento. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me está volviendo loco escuchar tanto desmadre. En serio. Y el charger se acaba de chocar con quién sabe qué cosa. ¿Se murió el smoker? Rochelle se rió sola. Una speeder. Y de ahí viene el charger. Que no, hijo. Ah, casi me llevas, hijo. Aquí te mueres fácil. Uno, dos, tres. ¿Qué? ¿Cómo que no se muere de un... ¿Cómo que no se muere? Y le di cinco, ya son seis, ya son siete batazos y no se ha muerto el wey. A ver, ven acá, hijo de toda. No dejes que tus problemas te lleven al límite. Siempre enfrentate a ellos. ¿Qué? Pensé que me iba a llevar al agua. ¿Por qué se escucha a Elis? ¿En serio? ¿Qué fue escuchar a Elis? ¿Una horda? ¿Qué? ¿Un hunter? ¿Un hunter? M2 en todas las nalgas. Uno, dos, que... ¿Hola? Eh, ¿Hola? Tal vez se muera si le disparo. No. ¡Ay! ¿Qué? El smoker. Ahí está el smoker. Vámonos para un lado. Lo que más miedo me da es que Rochelle se ríe sola. En serio. El yoki. Toma M2 en todas las nalgas. Yoki. No, el smoker me jaló pero se le cortó la lengua. No, se muere el yoki. ¿Qué pedo con ese yoki? Toma M2 en todas las nalgas. Hunter, ven acá. Perro. Muere. 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 Mejor vete al agua. Muerte ahí abajo del agua. Yjo, no me estés molestando a mí. O sea que prácticamente todo lo que está pasando ahorita mismo está generado por nuestra mente. Por la mente de Rochelle. O sea que en pocas palabras a este Charger al que le estamos pegando solamente es producto de nuestra esquizofrenia. Bueno, ya llegó el carrito. Me voy en el carrito y ahí dejo al Charger por wey. Sí, allá vete. Pa' abajo por tonto. Entonces, la verdad, sí va a estar muy cañón esto si todo está generado por la mente de Rochelle. ¿Hasta qué punto de tu vida tienes que llegar para que generes todos estos problemas y estas cosas te peguen en la cara? En serio. El Charger se está muriendo abajo del agua. Se escucha un hockey, un hunter muerto. Se escucha de todo ahorita mismo. ¿Escucharía a los cocodrilos? No, no escucha a los cocodrilos. Solamente escucha un montón de ranitas y grillos. La verdad es que me está sorprendiendo muchísimo. Yo pensé que este modo iba a estar peor de lo que parecía. ¿Escucharon eso? Se escuchó como un chango. En serio, se escuchó como un chango eso. Bueno, pues... Llegamos más de a huevo. Vámonos ahorita mismo ya que aprendimos a controlar todo en nuestro cerebro, todo en nuestros poderes. Pues yo creo que va a ser casi lo mismo. Lo mejor de todo es que los comunes se comportan como comunes. Les lanzas la pipeome y van por ella. Hagan de cuenta que lo que más miedo me da aquí no es que hayan muchos infectados. Lo que me da miedo es que no hayan infectados. Porque no sé de dónde me van a salir. Ahí viene un Charger. Joder, toda tu repampana madre. Se fue derecho el wey. Y pues como jugador de Left 4 Dead estoy diciendo que no le puedo hacer nada a este Charger. En serio, ya van un chingo de machetazos. La única forma de que el Charger desaparezca es que nos agarre. Y ya, se va ahí solito. Ese común llevaba un botiquín. O sea, no era un caído. Era un infectado común normal. Ay, un Smoker. Déjame, cabrón. No debes dejar que tu mente domine tus pensamientos. Ay, hijo de toda. Déjame en paz. Maldito Hunter. Déjame en paz, wey. No me va a dejar en paz este culero. Me va a andar siguiendo, maldito Hunter. Bueno, desaparecieron los dos por uno. Así que bueno, no hay ningún problema. ¿Cómo será si nos aparece un tank? Es lo que hoy me estoy preguntando. Y aquí está la respuesta. Aquí viene el wey. A ver, aquí viene el tangy. ¿Qué pasó, hijo? Mi mente te borró por completo. ¿Por qué escuché a Coach? Si se preguntan por qué un corte tan largo es porque no había nada interesante ya en esa parte. A ver, entonces vámonos lo más rápidamente que podamos. Y... Me estás diciendo que esta ventana no se puede romper. Toda mi malvita vida he podido romper esa ventana. Y ahorita mismo me estás diciendo que no puedo romperla. Es que mi cerebro es más fuerte. En serio, un Hunter, asqueroso Hunter, hijo de toda. Me da mucho miedo que Rochelle se ría sola. En serio, un miedo tremendo. ¿Le podré cortar la lengua a ese smoker creado por mi mente? En efecto, se la pude cortar al wey. Mi mente no es tan poderosa al final de cuentas. Un Janter. Meleskid. M2, ¿por qué? ¡Ah! Los dos novios, asquerosos. ¿Por qué tienes que venir a pegarme tú, desgraciado? ¡Ay! Un bomber, un smoker, un charger. Si esto fuera de verdad sin el cerebro creado... ¡Ey! ¿Qué pasó, hijo? Te fuiste a estrellar enfrente de mí, ¿verdad? Entonces, como todo esto solamente está creado con mi mente, eso quiere decir que puedo omitir matar a los infectados y solamente tengo que irme caminando. Esto pasa cuando caes en la locura. A ver, se lo voy a aventar en la cabeza y... ¡Uf! Se lo aventé en la cabeza. ¿Vieron eso? No, cualquiera se lo avienta en la cabeza de esa manera. ¡Asquerosos! Lo peor de todo es que eso sí me da mucho miedo. Si esto fuera de verdad, ya estaríamos muertos más de 500 veces. Entonces, eso quiere decir que nuestra esquizofrenia está llegando a puntos muy críticos porque ya nos está atacando todos nuestros pensamientos. Entonces, ya estamos en el final de la campaña. Ahora es momento de ver si de verdad podemos terminar con esta locura y al fin iremos al psicólogo. Yo creo que después de todos los sonidos extraños que se escucharon sí voy a necesitar mucho ir al psicólogo. Lo mejor de todo es que los comunes vienen atrás de nosotros y vean, ese güey viene caminando como pollo. ¿No trae cabeza? ¿Vieron eso? No traía cabeza y venía atrás de mí el güey. Sí, un yanter a ver si lo esquiteó. A ver si lo esquiteó al hunter en todos los ojos. A ver si lo esquiteó. Por favor, déjate esquitear. Ese ya sería esquit. Legalmente, ese ya sería un esquit. Pero como no le podemos hacer nada a un smoker, cabrones. En el yokey viene, en el yokey viene, en el yokey. ¡Eh, me hacen todas las nalgas, cabrón! Como les digo, lo peor de todo es que sí me da mucho miedo eso porque en serio podemos terminar con la campaña en putazos si solamente fuera de verdad. ¡Ah! ¡Qué asco que se escuchen sonidos extraños! La verdad, eso me da mucho miedo. Pues vamos a activar el evento y pues solamente queda esperar un poquito más. ¡Muere, maldito smoker! ¡Muere, maldito smoker! ¡Muere, maldito smoker! ¡Un charia y un smoker juntos! ¡Asquerosos! ¿Hola? ¿Qué está haciendo el charia? El charia está haciendo la de si me escondo no me ve. Si me escondo no me ve. ¡Se escónde, te hijo! ¡Ay! ¡Asqueroso! ¡Patán! A ver, vamos a dispararle a esto para la... ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Esto también está en mi mente! ¡No mames! En serio, las latas de gasolina también están en mi mente. ¡Qué asco! ¿Por qué me haces esto? ¡Juego! Al fin, después de estar muchísimo tiempo, acaba de aparecer nuestro primer tank. Estuve esperando muchísimo por esto y aquí acaba de aparecer el güey. Y me lanza una roca, viene un charger, viene en comunes, viene de todo en este momento. Lo podré matar, ¿se le podrá hacer algo? Ojalá este tank no sea creado con mi mente, en serio. ¿Vienen más tanks o por qué empezó a temblar este pedo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha ese pedo? ¡Ay, el charger! ¡Ay! ¡Desapareció el güey en mi cara! ¿Pero por qué se sigue escuchando eso? ¡Lul! ¡Se bugueó la roca! ¡Se bugueó la roca encima de un común, en serio! ¡Nah! ¡Qué juego tan chilo! Todos los días se descubre algo nuevo. ¡Ay! ¡Asqueroso! Todavía estuvimos esperando demasiado tiempo por en este momento. Pero acaba de aparecer el tank y lanzamos la vomitona. ¿Eso te pasa por qué? Por puñetas. Eso te pasa por puñetas. Ahí está el otro tank, pero van a desaparecer en mi cara porque ustedes solamente son productos de mi imaginación, ¿eh? Así que... Si tú no eres un producto de mi imaginación, por favor, déjale tu like a este video. Ábrete. 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 Se supone que mi mente es muy fuerte. ¿Por qué no abre eso, mero? Quería abrirlo de un solo golpe. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Me atoré! ¡Corre, corre, corre! En serio, viene todo atrás de mí. ¡Qué asco me da este mapa! ¡Viene todo atrás de mí! ¡Vamos! Y al fin, al fin nos iremos al psicólogo. Ya era hora de que nos fuéramos de aquí. Así que este mod es más que nada mental. Y bueno, chicos, aquí desde el psicólogo les mando un tremendo saludo a todos los que llegaron hasta este minuto del video. La verdad es que este mod sí está bastante interesante y es más que nada mental. Se trata de jugar más que nada con la mente del jugador para que todo el tiempo esté alerta y esté al tiro por todo lo que va a venir por todos lados. Y sí, van a quedar un poco esquizofrénicos después de probar este mod. Espero que les haya gustado mucho este video. Chicos, recuerden que si les gustó, les agradecería mucho que lo compartieran con sus amigos y sobre todo le dejaran su like a este video. Y también le quiero agradecer a los poderosos miembros del canal, ya que sin ellos, nada de esto podría ser posible. Gracias, Masters, los amo. Y a Saxtilo, el carro de las miniaturas. Y ahora sí, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será en unos días o cuando yo pueda, pero seguiremos con los YouTube Short. Adiós.